¿A quién es? ¿Mogas? ¿Tus modillos dicen Cobra? Cobra Bob No te creo que seas un trabajador social División especial ¿Alguna vez asesinaste a alguien? No hay que salirnos del tema Contéstame algo Eres feliz ¿Y? No me quejo Como balanceado Volta a los otros lados antes de que... Y tú ¿Me disciplinas, no? ¿Me disciplinas? Sí, mi hermana me disciplina bien Cinco veces al día Mi hermoso Mi hermoso ¿Señor del como? Es obvio Es obvio We're going to go there